Ah, voy a ir al otro sitio que me quedo más al respecto, a ver, voy a venir. Necesito la brújula. O algo para saber dónde ir. Más o menos desde el otro lado, es lo que quiero hacer, respanear en el otro lado y buscarlo desde ahí. Pero los animales que tengo ahí son más mierda, pero bueno, no creo que no pasará nada. No tengo mierda. Vale. No se supone que está... es que no sabría deciros. Donde el 50... 50-80 por ahí, donde está el círculo ese. Sería el 50 de abajo y el 80 que sube para arriba, vamos. El otro está un poco más para arriba. Sería en el 70-50 por ahí. Bueno, 60-70. Más o menos. Buscaré por donde el hueco es, el círculo ese. A ver si me puedo sacar a mi tamboya. Estaba mirando para... Es que no te pones el norte, bueno. Me debería haber sacado una brújula, pero bueno. Ya, qué bien. Ya, no sé, quién va, pañal. Es una orentorra. Bueno, algo harán. Qué es eso. Está guapo, pero... No me lo voy a llevar. No me lo voy a llevar. ¿Qué pasa? Dios mío. Bien. No me lo voy. Seguramente pille, pero por lo menos que sepa donde es. Me ha cogido la vara, tío. La alma a la luz, ahí. Pero largo. Yo era una cama, eso sí. No, 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 no. No me dice el juego, está por ahí. No creo que no, tengo que ir más para ahí. Necesitaría desbloquear la brújula, va a salir bien, no lo queréis. O algo, el GPS, o algo. A ver si lo tengo ya. No creo, eh, por eso. No creo que lo tengo ya. No creo que lo tengo. No creo que lo tengo. Tengo balas, pero aún no puedo. Hacer un riesgo voy a ir, pero bueno, voy a ir igual. Teóricamente es por ahí donde está la verde. Teóricamente es por ahí. Qué lento es ese, tío. Qué lento de cojones, eh. Qué lento de cojones. Qué lento de cojones. Qué lento de cojones. Qué lento de cojones. Deberías tener una cama para saber más o menos. Qué lento de cojones. 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 Kira, de cojones. Qué lento de cojones. Tengoarkan una cama para saber más iflandos. Está por también una gentavis, pero no lo sé. Va a ser mucho rollo ahora mismo. Bueno, vos por quién sabes. Ya si se lo dejo para el final y lo guardaré ahí, pero no creo. En todo caso, ahora hay otro. Esa isla tiene... Esta isla por aquí... Ahora veremos. Me da un poco lo que más claro. Lo he visto desde el mapa ahí. Vale. Voy a ir a dos que están muy cerca. Por eso quiero ir para allí. Es que no he visto ninguna, la verdad. La verdad es que jugando al juego... Esa es que se queda ostia una tos poca alfa. Por aquí ya tengo Karnos. Eso no he visto. Pero creo que sí que hayan dicho. Tienes que me da, eh. Por pecado me da con... Tengo que llevar a la tumba. Espera, venga, al tonto se lo hemos perdido. No he escuchado. Seguir. No he escuchado espacias. A ver si me los matas ya, tío. No los mato yo porque mira. También hay algunos aprentados y cosas de estas que me falten. Dale, ¿no? ¿Qué es esto? No, no, no. Ay, pura muerte. ¿Qué coño es tan inútil, tío? No creo que se mueve. ¿Cuál es ese? Me juraría que estaba ahí. Mira luego, creo que es ese que está ahí. No, no. No creo que se mueve. ¿Qué es eso? No creo que se mueve. No creo que se mueve. No creo que se mueve. ¿Dónde pasa si se me pierda este ahora? ¿Dónde pasa si se me pierda? ¿Qué ocularía que se llama? ¿Que va hasta aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? 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 ¿Dónde está el cartón de respawn? ¿Dónde está el cartón? ¿Dónde está el cartón? vamos a sacar pili ahora ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy poniendo camas así que es donde es. Un buen café. Mejoraría que si tú en el orden das al... ...le ponjo arco, uno de ellos es a mí. ...le ponemos la nieve, esto es aquí. No me acuerdo, ¿dónde es? Mejoraría que pongan los... ...mejoraría... ...a la chica en este. Sí, está bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Estar! ¡Dejamos! ¿Estamos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira la brujuna! que se van a prender ahí que se van a prender las ramas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A ver qué bestia! No sé exactamente, pero... Mira la localización, eh, pero no he visto la imagen. ¡Qué hueá! Ahí volvemos a acabar. ¡Si! ¡Coño, que tengo que ver ya! Vale, estoy al lado. Ahí está el círculo. ¿Qué es eso? Ahí está el círculo. ¿Qué es eso? Ahí está el círculo. ¿Qué es eso? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La mierda bicha la voy a quitar. Un rodeo para que pueda pasar este. Es jodidamente jodido. ¿Para que pase? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que grande vida. No se vea la mía. Bueno, si por aquí hay un caer de paso, eh. Como algo. Yo creo que está por ahí. No creo que está por ahí. No creo que está por ahí. No, no creo que está por ahí. No voy a hacer nada. No creo que está por ahí. Se nos acogen a coger los pichos... Se nos acogen a coger los pichos. Se nos parece que acaban las... Entonces nos hacemos ver... ...chowane con mucha bicha o ganan... ¿Dónde está? No está raro. Seguimos con la estructura ahora Ya venía algo. ¿Te crees o...? No me jodas, tío. Sarko es un chato. El vivo me ha visto. ¡Viva! El vivo me ha visto. ¡Viva! 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 No, 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 no. ¿Cómo subo allí? Creo que no estará ahí ¿Alguna forma de subir? ¿Qué pasó allí? Aplausos No, 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 no... No hay ninguna lucha que no existe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí no es la linda esa! ¡Es forma de subir, tío! ¡No quiero la entrada, joder! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¿Puedo poner una cama aquí? Ahora se enseña dónde es ¿Dónde está el triángulo? Este no, está arriba De marcar personaje Pues esta sería una y otra tiene que estar más arriba De la entrada Desearme suerte Es otro que me quedé en la entrada Es que me encuentro aquí, ¿sabes? Estoy hasta por apagar la luz Voy a dar tío ¿Esto qué da? ¿Esto qué da? No se pica, tío No se pica, tío No se pica. No se pica. ¡Qué liosa la acuera esta, eh! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Hum! ¡Hum! Ahí he empezado a dar mal rollo. ¡Ah mira! ¡Cristal! Esto que no lo puedo buscar, tío. 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 Yo también he venido con los más tiros que he pillado. Me he liado. Entonces hacia el directo tendría que haberme puesto a hacer cosas, pero bueno. La más que nada para verlas. Y espérate que aún nos me han matado A ver si llevo al final con suerte Ha bichado bien el cabrón Con suerte se hace de vida Entra algo de luz Que verdad, la de día Ya lo atardeciendo, creo Ah, coño Y ahí tengo el torporo a la mitad Ha bichado dos o tres veces el cabrón Creo que para eso Lo que va bien es lo de fortitudes No lo tengo muy claro Pero creo que sí Que no sé bien bien lo que significa la traducción Pero es como fortaleza o algo así Ya no he cogido ni comida ¿Qué cojo es? Está bien andando a suelo Joder me puedo hacer una fogata Una daña Una daña Me voy a morir para ser de amore Tío, qué triste Espérate Ya habrá rome Me voy a morir para ser de amore Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Esto es un rayazo, eh, tío. Vamos a ver si llevo a fin. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Lo malo es que creo que no puedo usar la lanza. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. Vamos a ver si llevo a fin en el pavio. ahí viene algo a la pauta a la pauta a la pauta a la pauta la pauta a la pauta a la pauta a la pauta a la pauta No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí porque ya ves, tío. No me puedo suicidar ni nada, o sea... Nada, gente, lo dejamos por aquí. Por lo menos hemos visto las cuevas, ¿no?